Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de caché y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso que oye Bunny sabe hacer perfectamente, hasta se da con la valla que tenía ahí encima y también creo que se le da muy bien apuntar directamente a la cabeza ¿Ese lleva guapo? ¿Lleva peonza ese? ¿Y este también lleva mierda? Al loro que podemos estar chicos ante dos personajes llevan mierda en un mismo equipo Ya no les basta solo con una, que son dos, a ver si no son más Este tío, el Helton lleva mierda, o el Gero, no, como se llame Fijadle como va, fijaros como va No ve nadie en medio, terrible tío Mira, ya mata al primero, o sea, uno lleva peonza Y por si no fuera poco, este creo que lleva peonza desde luego Bueno, creo, se ha visto que lleva autoine, wallhack Y vamos a ver si también lleva mierda Fijaros como va el Helton Bueno, están en base todos Están parados Mira, uno dando vueltas ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor se han rendido y van a estar todo el rato en base Porque estos tíos van cargados Vamos a ver lo que hacen Están campeando los CTs como pueden en la zona de medio Al menos le ha dado uno con la diga El mata al que estaba detrás de la caja Y como veis, el resto está saltando Terrible lo que está pasando Que ya no solo te encuentres un hacker en un equipo Sino que tengan que ser dos Y claro, evidentemente Atención que ha muerto Geron Vamos a ver lo que hace aquí el amigo Ahora falla el disparo Le mata el contrincante No se habrá chetado el otro equipo Vamos a ver si esto va a ser un duelo de hackers De máximo nivel Bueno, ahí está viendo a alguien Mata al primero Mata al segundo Con un... Joder, el autoimais anota una bestialidad Mata al tercero Y ya bueno, ya ha puesto la quinta Han dicho, coño, que casi nos ganan una ronda Y matan al resto Madre mía, pues chicos El primer sospechoso al parecer Bueno, el primer sospechoso Si pudiera reportar a los dos Lo hacía Como veis Va cargado de narices Así que vamos a ir directamente A reportarle Porque ya poco hay que ver Lleva de todo Y lo único que no lo vamos a poner Es Griffin Así que empezamos fuerte Yo estaba feliz Porque no era Dastos Nos ha tocado Dastos En las últimas semanas Bastante Y me encuentro con esto Vaya tela Bueno, vamos a ver Si nos toca algo Como sabéis Si llegamos a los 3.000 likes Abro cajas entre sospechoso Y sospechoso Así que venga Vamos a seguir habiendo Si había dos hackers En un mismo equipo Yo no entiendo Hasta No sé No me cabe la cabeza Bueno Vamos a ver lo que nos toca En esta última caja Que parece ser Que no es nada Todo azul Así que vamos A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De cobestón 2 para 2 Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Como veis Por cierto Uno de los sospechosos Lleva la MP5 La han puesto Bueno En el aniversario de Valve Para el modo 2 para 2 No Está aún en 5 para 5 Supongo que para la semana Que viene estará Además chicos y chicas También han puesto El gorro a las gallinas Y los globos En la bomba Yo me esperaba algo más En la actualización No os voy a engañar Pero bueno De momento Es lo que hay Además También Bueno Vamos a hablar después De lo de la Major Parece que lleva O sea Parece que lleva Un Warhack de campeonato Está haciendo todo el rato Pre-Aim Matar primero Y el segundo No le ha matado Porque le ha dado Warhack Vamos a prestar atención A este sospechoso Que ahora se ha puesto En la MP5 Hay una persona Que está en salto Va a salir Le pide a justo saltando Ese Bunny Le mete El turnón Y atención 3 a 5 Sigamos viendo Lo que está pasando Porque es interesante Uh Le mete Vulture La primera bala Le meten ahí Pero Le ha quitado Muy poquita vida 15 Tiene uno en piedra Le mata Vulture Se complican Las cosas Para esta persona Que yo sinceramente Creo que lleva Warhack Veremos si lleva Algo más Vale Tiene uno Como veis Está mirando Ventana Atención El AutoAim Atención El AutoAim Atención Chicos Porque parece Que sí Parece Que este tío Va cargadísimo Al ver que estaba Palmando Con el Warhack Que ha dicho Pues ahora Me pongo AutoAim A ver si me matáis así Está detrás De la piedra Que juraría Es Walvan Muy poquito Supongo El CT está Huyendo No quiere saber Nada Evidentemente Vamos a ver Cómo lo plantea Situación muy complicada La del CT Bueno Está dando la vuelta Pero No ha podido Hacer nada Ahí Joder Madre mía Cómo va este tío Vamos a ver Si los CT Pueden hacer algo Pueden ganar Alguna ronda Pero como veis A la mínima Que ha ido perdiendo Ya ha dicho Me pongo el AutoAim Ya paso De De perder Esta partida Bueno Ahí tiene al enemigo Le están dando Muchas balas A través Le han dejado A 70 Como veis Ese muro Es Walvan Pero no demasiado Vale Va a matar a primera A través de la puerta Eso No es significativo De que lleve Bueno Atención Y ahora se pone La peonza Una peonza Bastante mareante ¿Qué está haciendo? Hostia Me estoy mareando Hasta yo Rarísimo De cojones Pero que me estoy mareando Que estoy viendo No sé si nos están vacilando Ahí falla el disparo Y le acaba metiendo La bala A lo mejor Es una nueva peonza Porque esto Yo en la vida Lo había visto así Había visto peonza Pero en la vida Lo había visto así A la mínima Que ha ido perdiendo El cabrón Ya se ha puesto De todo No sé En definitiva Bueno chicos Vamos a abrir Cajitas Vamos a darle Caña Vamos a ver Si nos toca Algo interesante Después de ver A este ser Tan despreciable Pasa una rosa Por ahí Nos toca otro azul Veremos Si nos toca algo bueno Por favor Dame algo bueno Venga va Uh Una rosa No la hago ascos No es en el mejor estado Del mundo Fiel teste Pero Para hacer algún contrato Nos va a venir Muy muy bien Última caja De esta apertura Hemos visto dos rosas Por ahí Y otra azul Pues nada chicos y chicas Vamos a por el último Sospechoso del día Tercer Y último Sospechoso Del día De hoy Estamos en el mapa De Dastos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Está buscando Al terrorista Y consigue Meterle la bala Creo que Bueno Ahí le mete Otra bala Al que ruseaba Medio Uy Uy Lo está haciendo Todo bastante bien Picando justo Por donde está pasando El agente Y aquí Claro Aquí tiene que aguantar Con ese humo Yo aquí normalmente Me suelo retirar Un poquito Atrás Y bueno chicos Más cosas Que quiero que sepáis Como sabéis He estado en la Games Con cuatro días Mucha gente me ha dicho Black cuando vas a subir Contenido que hayas grabado Allí Va a ser ese fin de semana Voy a subir Un vídeo En el cual Juego a muchos juegos Y el domingo Quiero subiros Call of Duty Porque se va a venir Dentro de poco El Battle Royale De Call of Duty Y también quiero hablaros Del juego Lo que me ha parecido En PC Porque este año Por fin han hecho Algo bueno En PC Y vamos a ver A este tío Aquí tiene Ese pick Ha sido horroroso Mete el doble zoom En medio Eso nunca lo hagáis En medio Simple meter el primer zoom Porque si no Va a pasar algo así Sobre todo Lo ha metido Muy abajo Vale Ha visto pasar a alguien Está picando Bastante Lento A mi no me parece Que lleve Warhack De momento No se que os parece A vosotros Pero a mi no me lo parece Sigamos viendo Mucha gente En la zona de B Pero voy a subir Contenido Que yo creo Que os va a molar bastante Que grabé en exclusiva Hay juegos De lo cual Me han pasado Como contenido Que no he jugado yo Pero que puedo subir Por ejemplo El Anthem Que me pareció Que es un juego Que está guapísimo Pero no se que haré Con ese contenido A lo mejor Lo enseñaré En Twitch Por cierto Una noticia Que si quiero Hablar así Muy por encima Es que hoy De momento Voy a decir Supuestamente Porque no se sabe De momento Al 100% Pero Ha muerto En un accidente De coche Uno de los youtubers Más famosos De CSGO Es un youtuber De habla inglesa Que se llama McSkillet Es un youtuber Que era muy conocido Por ser coleccionista De CSGO Aparte tenía páginas De apuestas De hecho Hablé hace no mucho tiempo Que le bloqueo Bueno Que Valve Le bloqueo La cuenta Y ha muerto En un accidente De coche Al parecer Ha ido en dirección Contraria Bastante velocidad Y de hecho Se ha llevado Vidas por delante Ya más allá Del suicidio Llevarse vidas Por delante Ya es No sé Son temas Muy peliagudos Creo que no ha sido La mejor muerte Como digo No está confirmado A 100% Pero todo indica Que es así Tenía un McLaren Ese McLaren Que aparece En el En el vídeo Uf El Nosco Que le ha metido Uy este tío A lo mejor Puede llevar auto No sé Está metiendo Unos disparos Bastante potentes Y no sé Simplemente quería Decirlo por encima Porque sé que Muchos de vosotros Lo conocéis Como amantes Del CSGO Y vaya Vala La acaban de meter Balón C0 Atención al sueño Del 16-0 Y simplemente Quería mencionarlo Así muy por encima ¿Vale? Bueno ahí tiene A mucha gente Están todos Picando medio Están haciendo La de Fanatic ¿Eh? Están haciendo La de Fanatic Y no son capaces De matar a la V Pero Fijaros Están todos Picando medio No sé si se han picado Con el sospechoso De hecho Hay uno que ha ido A pero venta Matando a todos Los que estaban ahí Y bueno Han aparecido Varias noticias En Twitter Y simplemente eso Yo lo he puesto Como digo En Twitter He visto muchas noticias Después de repente Moe Un youtuber También muy conocido De CSGO Ha dicho Que el muerto Aparece el rubio Y el no era rubio Así que lo sé Veremos Veremos si es verdad O no Simplemente como digo Lo dejo ahí ¿Vale? Pues poquito más Chavales que comentaros Mañana es mi cumpleaños Hoy son la fiesta En mi pueblo A lo mejor Estaré un poquito Desaparecido Pero no os quepa duda De que os voy a dejar Un contenido Muy muy bueno Este fin de semana Aunque no se ha que grabar Para mañana El día de mi cumpleaños Estoy un poco lioso Hace muchos años Hice Bueno un par creo Hice un contrato A Dragon Lore Que me salió mal Y no quiero ni repetirlo Este tío No lleva nada Simplemente son Hechos los Los que la están cagando Desde mi punto de vista Porque el tío Está asomando Muy lentamente No me parece que No sé A mi de luego No me lo parece Si es cierto Que está metiendo Algún tiro loco Pero está fallando Todos Voy a decir que no Decidme en los comentarios Que opináis vosotros Pero yo voy a decir Que no Y bueno Lo dicho Se ha juntado La fiesta Es mi cumpleaños Que esto pasa De vez en cuando Y bueno Vamos a ver Que es lo que hago Como digo Estos días Si puedo hacer Algún directo especial En Twitch Si puedo subiros Algún tipo de contenido Diferente Os iré comentando Pues hasta aquí El cazando hack Este el día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Con ello Y vamos a ver Que nos toca En la última caja Y si tenemos suerte Mira va Dame algo bonito Vamos por mi cumpleaños Una morada Bueno Nos vemos chicos y chicas En el siguiente vídeo Que es mañana Un saludo Y hasta la próxima